Está con nosotros Jorge Díaz Loeza, el secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, a quien saludo con mucho gusto. Secretario, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Secretario, pues ya prácticamente un poco más de un año de gestión, un año de trabajo. El gobernador hace unos días también rindió ya el primer informe de gobierno, donde presentaba muy buenos números para el Estado en general, pero también hablando del tema del desarrollo del campo. Así es, en el sector agropecuario hemos venido trabajando muy fuertemente durante el 2019 y pues mejorando algunos programas que ya se venían realizando en administraciones anteriores y creando nuevos programas para los productores de Yucatán. Y sobre todo, pues enfocar estos apoyos al campo, a los productores que realmente lo necesiten, a gente que esté trabajando en el campo y pues son una de las peticiones que más nos pedían los productores que los apoyos lleguen realmente a quienes lo necesiten. Durante el principio de la administración, con el recorte presupuestal, se veía tal vez complicado tener un 2019 positivo. Sin embargo, tal vez con el famoso lema de hacer más con menos, se logró grandes avances en el campo yucateco. Así es, como por decir, implementamos un programa nuevo que se llama Veterinario en tu Rancho, como ejemplo. Te lo pongo nosotros aquí en Yucatán. Contamos con un ato ganadero de 300 mil vacas, de las cuales tenemos un porcentaje de fertilidad, un 40%, eso quiere decir que de cada 100 vacas solo para en 40. Con el programa Veterinario en tu Rancho enfocado sobre todo a pequeños productores, donde hicimos una inversión de aproximadamente 5 millones de pesos, hemos realizado diagnósticos reproductivos, nutricionales, sanitarios de los atos ganaderos, y con una simple prueba de fertilidad de los sementales de los atos ganaderos, vamos a incrementar un 60% la fertilidad del ato ganadero. Eso quiere decir que tendríamos 60 mil becerros más durante el periodo de producción y esto va a incrementar en gran medida la eficiencia de los atos ganaderos y la remuneración que van a tener estos productores ganaderos. Uno de los programas, igual que recuerdo, a lo largo del año tuvimos la oportunidad de platicar, era el del centro de abejas reinas, ¿no? Así es, implementamos los centros de producción de abejas reinas, Yucatán ocupa el primer lugar a nivel nacional en producción de miel, miel de excelente calidad, pero los productores yucatecos son aproximadamente 12 mil 500 apicultores, los cuales no tienen ellos acceso a la adquisición de material genético, abejas de mejor calidad genética, con esos centros que hemos hecho aquí en el estado de Yucatán, pues ya ponemos a disposición estas abejas reinas para que aumenten la producción, tengan unas abejas de mejor calidad genética, ya tenemos el problema a veces de la africanización, y con eso pues vamos a mejorar la producción, y también estamos trabajando para que se hagan un centro de acopio donde se gestionó, donde el gobernador Mauricio Vila gestionó muy acertadamente con el presidente de la república, el poner un centro de acopio y procesamiento de miel para darle valor agregado a la miel, que es algo que nos piden los productores por los bajos precios que tenemos de la miel, tenemos en Yucatán miel de excelente calidad, pero con el menor precio del país, esto va a ser una realidad en el 2020, ya estamos haciendo los convenios con la Secretaría del Bienestar para crear este centro de acopio con una inversión de 30 millones de pesos. Entonces, además del tema de veterinario en tu rancho, el tema de los centros de abejas reinas, los trabajos que mejoraron también de los programas que ya existían, también me hablaba de la perforación de pozos. Sí, es un programa nuevo que tenemos, se adquirieron dos máquinas nuevas, muy modernas por la parte de la Secretaría, una inversión de alrededor de 18 millones de pesos, una de las peticiones que más tenemos es el tema de los pozos, en el igual que los caminos sacacosechas, este año vamos a arrancar con este programa, ya tenemos las máquinas, estamos ya ahorita capacitando al personal para darle servicio tanto a los productores y también como a los municipios que nos lo piden, los alcaldes que han tenido acercamientos con nosotros y nos han pedido la necesidad en sus comunidades de hacer pozos para el tema agropecuario, pues va a estar al servicio estos equipos donde nosotros vamos a poner las máquinas, ellos van a poner el combustible para operar estos equipos. Y en el tema de los caminos sacacosechas, como te mencionaba, igual es algo que piden muchísimo los productores, nos enfocamos este año en el sur del estado donde vimos la mayor necesidad, el mayor número de productores para hacer estos caminos con una inversión de 86 millones de pesos, donde estamos hasta la fecha realizando 75 kilómetros de caminos sacacosechas, enfocados principalmente al sur del estado, donde tenemos mayor cantidad de beneficiarios, mayor cantidad de necesidades y de productores y no haciendo los caminos donde, como comúnmente a veces hacían, o normalmente donde pasa el rancho del amigo, del compadre, sino realmente donde estén las necesidades, la gente que realmente lo necesiten, ahí se están haciendo estas obras. Secretario, del día uno de administración, al día de hoy, el balance, ¿considera que ha sido positivo? Sí, el sector agropecuario a nivel nacional es prácticamente el único que tuvo crecimiento comparado con los demás sectores económicos. Nosotros tenemos muy claro que la autosuficiencia alimentaria es de suma importancia. A lo mejor podemos dejar de comprarnos ropa, carros o viajar, pero el tema de la alimentación es del día a día. Entonces, nos queda muy claro que es un compromiso muy importante por parte del gobernador y por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, de trabajar muy de cerca con los productores agropecuarios del Estado de Yucatán. Pues, secretario, enhorabuena. Se agradece también tener este tipo de noticias positivas para el Estado y ojalá que esto pueda continuar en este 2020. Muchas gracias por la invitación y que tengan todos un excelente año 2020. Gracias y buenas noches. Gracias. Ahí lo tienes, el secretario de Desarrollo Rural, que nos ha platicado de lo realizado desde este sector en el Estado de Yucatán, el crecimiento que se ha tenido desde este sitio, desde esta dependencia, y cómo también los apoyos también siguen llegando, se han renovado los programas y también se han creado nuevos programas en beneficio del campo yucateco. Nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos en un momento.